Mahono nuevamente nos brindó la oportunidad de probar otro de sus micrófonos, en esta ocasión el modelo DM30, un dispositivo USB con un compresor profesional para controlar la señal y reducir la distorsión. Cuenta con un botón 3 en 1 para silenciar o ajustar tanto el volumen del micrófono como de los audífonos, mismos que se pueden conectar en la parte inferior del dispositivo. Su conexión principal es USB-C, pero también tiene un adaptador de USB-A, lo que sin duda es una gran alternativa y permite la versatilidad en cuestión de conexión. De igual manera, cuenta con un brazo de soporte que lo permite mantenerse firme gracias a su base incluida, o bien puedes desarmarlo y acoplarlo a otros soportes que sean compatibles con los tamaños de 3 y 5 octavos pulgadas. Viene en colores negro, blanco, rosa y morado, además de que tiene RGB en colores estáticos y degradados dinámicos, mismos que junto a algunas funciones propias del micrófono pueden personalizarse a través de su software. Te contaremos más detalles pronto en nuestra reseña.